Nos hemos acercado al stand de Grupo Puma, a mi lado Jesús Cao, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Yo contento, hace ya varios momentos que hemos pasado que queríamos hablar y estáis a tope. Sí, la verdad es que muy bien. En primer lugar, agradecer a Big Mat de nuevo la invitación en hacernos participar en este décimo Big Mat Day. Claro, estamos de celebración, claro. Grupo Puma está presente en el Big Mat Day desde sus inicios, hace ya 10 años, y siempre es un placer venir a este tipo de eventos. ¿Qué le está yendo, Jesús, de momento? Está yendo bastante bien, la verdad es que bastante bien. Yo creo que también animado por la tendencia, creo que positiva en el sector de la construcción y eso a fabricantes y a distribuidores, pues más o menos, poquito a poco se va remontando el vuelo otra vez. Tenemos muchas cosas interesantes que preguntarte, por ejemplo, aquí tenemos distintos paneles con toda la propuesta, con toda vuestra gama. Sí, básicamente este año lo que hemos propuesto para el Big Mat Day es presentar a todos los asociados, primero el remodeling que vamos a hacer en su marca Big Mat, como podéis ver, le hemos dado un cambio de imagen a muchos de los productos que ya estamos fabricando, no están todos los que son, y sí que queremos añadir la incorporación de nuevos productos, como son morteros de recrecido, pastas niveladoras, morteros técnicos de reparación, básicamente. Eso dentro de lo que es la marca propia Big Mat, que desde hace años somos fabricantes de la misma. Y por otro lado también queremos seguir presentando, potenciando nuestra línea profesional, que es con tres productos top de gama. Está siendo un éxito, por cierto, se habla de ella en todas partes. Está siendo, es una inversión muy fuerte por parte del Grupo Puma para este tipo de aplicaciones, para este tipo de productos, y en base a ello además queremos, hemos venido este año al Big Mat Day con una propuesta de una demostración en la que queremos utilizar un producto como es el pegolón profesional Flex Elite, es un C2T S2, para el pegado y también vamos a rejuntar con la Big Mat Plus, pero vamos a hacer en porcelánicos de grandes formatos. Esta la tenéis ahora, ¿verdad? Sí, sí, la vamos a empezar ahora en un ratito, cuando acabe el anterior proveedor, y lo que vamos a hacer va a ser una colocación, un corte, colocación y rejuntado de este tipo de cerámicas que cada vez más van siendo tendencia. Estamos hablando de porcelánicos de hasta 1x1,20, porcelánicos grandes que a veces asustan un poquito al distribuidor a la hora de manejar ese tipo de formatos, incluso al aplicador, pero bueno, hay que quitarles ese miedo, y la única forma de quitar ese miedo es que vean que es fácil, evidentemente, y hay que saber hacerlo, y para eso estamos nosotros, para también intentar formar lo máximo posible. La formación para el Grupo Puma es fundamental, es una pieza básica en nuestro planteamiento comercial y de empresa. Es así, no es una manera de hablar porque lo demostráis, porque nos acompañáis en muchos de los eventos que hacemos también durante todo el año, o sea que hacéis gala de ello, y para nosotros es siempre un placer ir también de vuestra mano a muchas citas, Jesús. Y muchas más que haremos todavía, si Dios quiere. Pues un placer, enhorabuena por cómo os fue el día de ayer, cómo os está yendo el día de hoy, y en breve nos vemos en la demostración. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.